Bueno, doctora Américo Flores, coméntenos qué se preparó durante la jornada por el día del cáncer de un mundo. Bueno, esto ya viene desde el lunes, que ya se hicieron algunos repartos de folleterías, charlas de concientización, algunas incluso entrevistas en diversas radios, en las teles. Fundamentalmente eso, concientizar a la mujer de la importancia de la mamografía a partir de los 40 años. Y precisamente hoy, que es un día que está instituido por la Organización Mundial de la Salud, como el Día Mundial del Cáncer de Mama, se prepararon algunas... un acto en realidad que comenzó a las 8 y media, con la reunión de gente tanto médica, paramédica, como incluso mujeres que ya pasaron por este cáncer, que se hizo en el hall central. Bueno, con la isla de bandera, con palabras alusivas y con un par de disertaciones de la doctora de marco y luego yo, con respecto al cáncer de mama. Ajá, ¿y ahora cómo continúa? Ahora hay una charla de debate acá con pacientes, con mujeres que ya han tenido y con pacientes, con gente también de la salud, para algún tema de debate que surja con respecto al cáncer de mama. Y a la tarde, una caminata y reparto de folletería y suelta de globos en la Belgrano. ¿A qué hora? A 18 horas. 18. ¿Cuál es el mensaje que le tiene que dar a las mujeres para poder prevenir el cáncer de mama? Primero, no tenerle miedo al cáncer, no tener miedo a realizar una mamorafía, que no tiene ninguna contraindicación, que no tiene ningún problema para hacerse en alguno de los seis lugares que estamos haciendo, que son lugares, digamos, de la provincia, hospitalarios, ¿no? Porque después hay otros particulares, pero hospitalarios tenemos seis que concurran, que a partir de los 40 años se les tiene que hacer. Y lo que también se preconiza, el examen rutinario de cada uno de ustedes a partir de los 25 años y cualquier anormalidad, cualquier pequeña anormalidad que puedan sentir, llámenle alteración del pezón, alguna nodulación, alguna depresión, cualquier cosa que llame la atención a la consulta al ginecólogo. ¿Con qué frecuencia se deben realizar las mamografías? A partir de los 40 años, una vez por año, preconizamos hacer entre los 40 y 70 años, salvo que tengan algunos factores de riesgo. Fundamentalmente, familias con cáncer de mama o cáncer de barrio también, se puede realizar antes la mamografía.